Por fin mis cuervis, albricias, albricias, se viene la justicia para ti, lo dice claramente esta triada, tanto en amores como en lo laboral, mira el 7 de pentáculos, has sembrado mucho mi cuervis y es lo que justamente estás esperando, recompensas y estas llegaron, la base de la baraja lo confirma fuertemente la justicia, por derecho propio te llegará la bonanza y el amor, y te cubren los signos de aire, libra, gemines, acuario, que son poderosos y protectores, busca tu signo oculto, pues pertenece a ellos. El as de copas te dice que una personita de acuario le dará grandes beneficios a tu vida, ya sea un jefe en lo laboral, un familiar que te ayude económicamente, un amorcito que te conviene, etc, etc. En su posición, en esta triada simboliza nuestra forma de vivir, el amor, la copa reproduce la forma de la matriz materna y se asocia al agua en astrología, al elemento en que comenzamos nuestra vida intrauterina. Un gran comienzo te espera mi cuervis y el caballo de varas nos lo manda muy rápido, mira la carta, mirando hacia tu triada, galopando fuertemente a lograr tus deseos. Pero que advierto, cuervito, andarás muy emocional, esto no es malo, solamente no exageres, pues enamores no es muy bueno. El caballo de bastos es la carta del inconformista y se puede asociar contigo si eres una persona espontánea a cambiar de parecer rápidamente. Esto puede parecer que algunos piensen que eres una persona caprichosa, pero la mayoría disfrutará de tu energía. Esta carta también puede significar un cambio para ti, probablemente un viaje o un cambio de ambiente. Debes de estar alerta ya que puede llegar de improviso el amor y te sorprenderá muchísimo. ¡Yes! Soy Gaby Gaviota del Lúdcar del Cuervo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al Lúd på那! ¡Gracias por ver!